Patricia Krauss nace en Milán, pero su familia se instala en España desde su infancia. Comienza sus estudios musicales a los 9 años, para más tarde ampliar su formación vocal junto a la soprano Lina Huarte y con su padre, el tenor Alfredo Krauss. A pesar de su formación clásica, se decanta por la música moderna y ya durante las décadas de los 80 y 90 publica varios trabajos como autora y cantante dentro del mundo del pop. En 1987 representa a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en Bruselas con el tema «No estás solo», del que es autora de la letra, siendo su primera gran aparición en televisión. Tras esta etapa evoluciona hacia otras formas musicales, interesándose especialmente por la investigación de la voz y los ritmos. Publica dos trabajos junto al batería Daniel Asante, experimentales alejándose así del circuito comercial. Durante este periodo actúan en algunos festivales de música alternativa por la geografía española. Patricia y Daniel conocen al productor y teclista Juan Velda y comienzan una estrecha colaboración. Junto a Juan Velda y Juan Gómez forma el grupo Waxbit en el año 1998 donde combinan la electrónica con los instrumentos y la voz. Actúan entre otros festivales en el FIB 2000 en Benicasim. En el año 2007 y tras distintas etapas y formaciones musicales, comienza su camino en solitario. Publicando Alma, considerado por la prestigiosa revista de música especializada FM como uno de los mejores discos del año. Participa además como profesora en el programa musical Operación Triunfo, de Telecinco. Durante el año 2008 inicia una serie de conciertos con el pianista italiano Gerardo Catanzaro. Participa en el Festival de Jazz Madrid, Jazz Canarias y más Heineken, Jazz Lucena, etc. Publica sus nuevos trabajos en 2011 y 2013.